Gaciantep, uno de los campos de refugiados más grandes del planeta, recibe una importante visita. La canciller alemana y el presidente del Consejo Europeo han sido recibidos por el primer ministro turco. Todos tienen interés en mostrar que el acuerdo sobre los migrantes entre Ankara y Bruselas funciona. Pero las cifras describen una realidad que va más allá de las pancartas. Las primeras partidas presupuestarias de los 3.000 millones de euros prometidos por la Unión Europea han sido destinadas a alimentar en los próximos seis meses a unos 735.000 refugiados y a escolarizar a unos 110.000 niños de los 2,7 millones de sirios que acoge el país. Para hacernos una idea, solo un 10% vive en campos de refugiados. Por su parte, el gobierno turco ha amenazado a Bruselas con suspender el acuerdo de acogida de migrantes si la prometida liberalización de los visados para los ciudadanos turcos no entra en vigor en junio, un calendario que aún está por ver.